Gracias. 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes que en la tentación Líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Reina por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Mueve principio y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáganos, Gran Señora Ave María Purísima Ave María Purísima Ave María Purísima En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mateo Amén 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 Ave María Ar прик invaluable Amén Mere Salvo Padre Amén Amén Justo como tenemos la reedalSea. Todos no tenemos el mandamiento. También al otro lado. Es una forma muy bien que nos ayudamos a que 우리 antes de ser el director. Eso es lo que hay en el museo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señor, Señor, Jesús, Señor, Jesús, Cristo, Dios amado, Señor, 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 gracias, Cristo bendito. La oración, lo que Cristo, mis hermanos, amigos, vecinos, y ahora mismo, en esta tarde, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, que se invulta a la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes que haya tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, y el aire de gracia, Señor, es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres, por el principio y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En estos momentos ya se están realizando los trabajos por parte de los albañiles para dejar ya este seguro verdad de por vida ya después de ello pues la familia nos invitan a que todos podamos acompañarlos hasta su hogar allá en casa de la familia se va a compartir aún lo que es la alimentación material la cena aún pues va a haber cena para todas las personas que les gustan acompañar a la familia en su hogar. Queremos invitarlos a ustedes a que se queden con nosotros y poder acompañar a la familia hasta su hogar para compartir con ustedes lo que es la alimentación material. Ya la mayoría de familias se retiran, pero también queremos comentarles que ya para lo que es el regreso a casa de la familia, ya todas las personas que les gustan acompañar a la familia aún, todos van a ir en carros, camión, creo que es lo que ha comentado la familia, así que nuestro transporte está ahí acá con la familia. No vamos a preocuparnos en transporte y de cómo llegar hasta allá en la casa de la familia, sino que ellos se encargan de llevarnos hasta allá y ellos van a compartir todavía con nosotros la alimentación material. Queremos comentarles a todos, ¿verdad?, y darles esta información para que ustedes puedan tomarlo en cuenta y acompañar a la familia, ¿verdad?, en estos últimos minutos. Saludos a Araceli Explosiva, a Hanna Chiroi, por ahí en sintonía, a Erika Chumil también, y bueno, todas las demás personas que se conectan acá a nuestra transmisión a través de la grande de Solola. Fueron tres días, ¿verdad?, de los compañeros, pues dos días ya han estado ahí con ustedes y pues se estuvieron llevando, ¿verdad?, todo lo que se desarrolló ahí pues en la casa de la familia y pues ya el tercer día de hoy, el tercer día, ¿verdad?, ya pues estamos finalizando todo esto, ya lo del entierro y pues con ello también nuestra transmisión, ya nosotros finalizamos nuestra transmisión con ustedes y pues podemos observar también la fotografía acá del abuelo Margarito Coquibaté, que pues él falleció a sus 94 años, ¿verdad?, 94 años, él estuvo viviendo acá en este mundo terrenal y pues hoy lo estamos despidiendo, ¿verdad?, y lo hemos despedido de esta manera. Amigos, a través de la grande de Solola, ya son los últimos minutos también de nuestra transmisión, queremos agradecerles a todos por estar en sintonía aún de la transmisión que les llevamos acá desde el Cementerio General de Chajajac, Solola. Estamos muy agradecidos también con las personas que patrocinan la transmisión, gracias a Jorge Koch, también agradecemos a Juan Roberto, a los primos Jorge, Eddie, a Sergio Maynor, a César, Ángel, y bueno, todos los primos, sobrinos que se encuentran por allá en los Estados Unidos, allá en Houston, ellos se encuentran por allá en Houston, pues, gracias a ellos, pues, hemos estado acá con ustedes durante, pues, estos tres días, ya estamos a punto de finalizar nuestra labor con todos ustedes. Quiero mandar un saludo especial también acá a los miembros de la familia, pues, acá se encuentran los hijos, los nietos y bisnietos de abuelo Margarito, gracias también a todos ellos por recibirnos en su hogar, nuestros saludos ahí a los padres de Jorge Koch, ahí a doña Diego Huitrestum, a don Martín Coctuiz, saludos ahí para ellos, deseamos, pues, todas las fuerzas del mundo para que ellos puedan estar, pues, con bien, con buena salud, ¿verdad?, pues, en estos momentos difíciles, al tío Francisco Coctuiz, al tío Camilo Coctuiz, a tía Marta Coctuiz, pues, Jorge Koch les desea, ¿verdad?, pues, bendiciones en la vida de ellos y que Dios Todopoderoso pueda fortalecerlos en estos momentos difíciles. Vamos a llevarles entonces todo lo que se está desarrollando acá en este lugar y, pues, a dejarles también con el audio ambiental. Les repito, ¿verdad?, ya son los últimos minutos que estamos acá en el cementerio, ya toda la familia se va a dirigir de nuevo a su hogar para después compartir con todas, con toda la familia y vecinos la cena, la alimentación material y, pues, nosotros acá estaremos finalizando nuestra labor en cuanto se retiren todas las personas. Vamos a mostrarles, pues, más del ambiente por acá y dejarlos con el audio ambiental. Gracias. 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 Nuestros saludos a mí para todos, amigos a través de la grande Solola. Entonces, estamos llevando todo el ambiente acá, acá en este bonito lugar. Bueno, la verdad, pues, se ve bastante alegre. Pero, pues, nadie tampoco desea estar acá, ¿verdad? Y nuestros familiares, pues, tampoco deseamos venirlos a dejarlos acá. Pero, pues, la ley de la vida es de que todos tenemos que llegar a este lugar, ¿verdad? La ley de la vida, pues, dice que no somos eternos y que tarde o temprano tenemos que estar acá en este lugar. Pero, pues, el día de hoy vemos acá muchas familias disfrutando, pues, de este aire y de este viento. De hecho, pues, hay amigos también acá que han instalado algunas ventas por acá en este lugar. Y, bueno, pues, estamos nosotros llevándoles estas imágenes. Y si gusta dejarnos ahí su saludo o su comentario, pues, puede hacerlo con toda confianza. Estamos aprovechando estos minutos para saludarlos. Y, pues, a todos los nietos también del abuelo, finado abuelo. Les deseamos también ahí bendiciones en la vida de ustedes. La verdad, pues, son muchos nietos que se encuentran allá en los Estados Unidos. Son muchos nietos que se encuentran por allá. Otros familiares que se encuentran por allá en los Estados Unidos. Pero, eh, les deseamos, ¿verdad? Eh, siempre bendiciones en sus vidas. Eh, deseándoles que siempre, eh, que Dios Todopoderoso les dé fuerzas. Pues, la verdad, pues, no aguantaría estar en el lugar de ustedes. De veras que no soportaría estar en zapatos de ustedes. Sintiendo, pues, hey, sintiendo, verdad, pues, este dolor tan inmenso. Es irreparable, verdad, ese dolor. Pero, pues, deseamos siempre a ustedes bendiciones. Por acá se encuentra Tom. Toma el manillero. Ahí está Tom. Tom, ahí puede saludar a la cámara. Eso. Por ahí está Tom el manillero. Ahí está nuestro amigo Tom ofreciéndonos a mí las manillas. De hecho, pues, hay muchas personas que llegaron acá para instalar su venta. Y, bueno, la gente también lo ha disfrutado, ¿verdad? Por ahí las manillas, los helados, dulces. Bueno, se ha disfrutado por acá. Se ha disfrutado por acá de, pues, este ambiente. Saludos, entonces, para todos, amigos. A través de La Grande de Solola. Y, pues, ya estamos nosotros por cumplir, ¿verdad? Y dar por finalizar este compromiso con ustedes. La verdad, pues, que es un gran compromiso, ¿verdad? Pues, al haber comprometido llevarles y darle la cobertura total a lo que es, pues, diferentes actividades. Y, pues, el día de hoy lo estamos haciendo gracias a todos los primos y sobrinos de la familia Koch y Bate en los Estados Unidos. Saludos también a Araceli, la explosiva. Chile, buenas tardes. Erika Chumín, Estefani Tui. Saludos a Flori. Por ahí también está conectada. Saludos, Flori. Buenas tardes. Por ahí anda Flori también. Espero se encuentre muy bien. Bueno, pues, vamos a observar por acá ya los últimos detalles que está realizando nuestro albañil. Y, pues, la familia también está ya preparando estos arreglos florales. Ya, pues, para despedirnos y despedir ya, pues, al abuelo acá en este lugar. Ya, pues, en cualquier momento, cualquier día, la familia vendrá a florear acá del panteón, a visitar acá el panteón, ¿verdad? Pero, pues, es importante también lo que es, pues, lo espiritual, ¿verdad? Pues, quizás pagar una intención a la misa, rogar siempre por el alma del abuelo, ¿verdad? Pues, la familia en adelante, pues, siempre lo recordará de muchísimas maneras. Los vamos a seguir recordando de muchas maneras. Ha finalizado entonces acá el trabajo por parte de los amigos albañiles. Ya, pues, está preparando las flores para dejar floreado acá el panteón. Ya, pues, ya hemos visto luego de estaадно. Nosotros más vamos a buscar. ¡Ya! Ya, pues, vamos a ir de esta jungia. Sí. Ya, pues, tampoco descalaremos. Sí. Gracias. 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 Acá de este entierro que les hemos transmitido en esta ocasión de la tarde, estamos agradecidos con las personas que han hecho lo posible en nuestra transmisión, nosotros acá finalizamos este compromiso con ustedes, gracias por la preferencia, deseamos a la familia bendiciones y que ellos puedan seguir adelante, puedan seguir luchando, ¿verdad? Pues en este caminar terrenal y que juntos podamos luchar todos los días y que ellos puedan estar también con tranquilidad, paz en su hogar, en su casa, sin duda que será bastante difícil, ¿verdad? Pues estos días, pero sin duda que Dios Todopoderoso con el tiempo va fortaleciendo a toda la familia. Finalizamos nuestra labor, gracias a todos por la preferencia, esto ha sido pues todo el compromiso, ¿verdad? Que nosotros hemos hecho con ustedes y lo finalizamos en esta tarde tan especial. Esperamos saludarlos en una próxima transmisión y a todos les deseamos también bendiciones a la familia allá en los Estados Unidos, que Dios Todopoderoso los bendiga, los fortalezca y esperamos saludarlos en una próxima oportunidad. Finalizamos nuestra labor a través de la grande de Solola.